Y como están amigos, bienvenidos una vez más a CMGames, de hoy tenemos un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle. Bueno, como saben tenemos ya la nueva celebración en marcha, aunque creo que este video pues lo subirá hasta el miércoles creo yo, porque pues ahorita me encuentro afuera por cuestiones del trabajo. Tenemos la celebración de Dragon Ball Heroes, login bonus de 1500 días, tenemos el login bonus de Mr. Satan, entonces al azar está bastante bien. El banner de Dragon Ball Heroes, tenemos el Extreme Sea Awakend de Yanemba, como de hecho lo había predicho en mi video. Tenemos también un torneo que va a estar hasta el día 22 de agosto, entonces todavía que nos queda una semana más para prepararnos para ese torneo. El Extreme Sea Awakend de Yanemba pues viene antes. Regresan algunos eventos, nada nuevo, hubiera estado bien que metieran al Vegeta Copia. Pero bueno, en sí este video es para hablar un poquito de Heroes y hacer los Summons más bien de Dragon Ball Heroes. Tenemos ya el nuevo evento de historia, como habíamos mencionado, aquí vamos a conseguir las medallas para trascender a estos personajes. Lo del login de Mr. Satan está muy muy bien, pero como les digo, les digo al azar, te pueden tocar 7 gemas, te pueden tocar 3, te puede tocar una. Ahora, aparte tenemos el login bonus de 1500 días, entonces nos están dando bastantes cosas. Y pues hay bastantes misiones, al máximo podemos conseguir 28 Dragonstones, algunos Orbes, Kai dormidos y cosas así. Entonces, pues sí hay bastante contenido, por así decirlo. Ya no está el banner del, ni el Legendary Summon, ni prácticamente el banner de los Saiyan 4. Solo tenemos este banner de Dragon Ball Heroes. Y pues bueno, de aquí, honestamente, ya había mencionado que son unidades muy muy buenas. De hecho, de las anunciadas, todas me agradan. Todas, 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 todas. En especial, Silas. Por la que más voy, de hecho, en este caso sería Silas. Así que, pues vamos a ver si tenemos suerte. Antes quería ver si las anunciadas no están estas, pero en el garantizado. 7%. O sea, 7% que salga una unidad anunciada y 3% una unidad que no está anunciada. Bueno, esto no está tan bien para las personas que van, por ejemplo, para el Goku y Vegeta, Super Saiyan 3, Zen o por la Suprema Coyosama del Tiempo, que de hecho yo sí iba por esa. Va a estar más difícil que conseguir ese tipo de cartas. Más fácil que salga un anunciado, incluso en un lugar que no es el garantizado. Pero bueno, tenemos animación de Krillin. Aquí no importa en sí mucho. Lo único que importa es la animación de Saiyan Dios. Porque eso significará que te van a dar 3 SSR. Pero en sí las otras no es como que importen mucho. Porque ya sabes, te va a dar un garantizado. Aunque algunas de las combinaciones también podrían significar que son 3 SSR. Bueno, tenemos a Pan. Tenemos a Porter. Tenemos a Trunks. Y parece que nada más nos van a dar el garantizado. Tenemos un Tora. Ok, bueno. Bueno, no está tan mal. Al menos tenemos un Sirlas. Y ok, no era el último. No sé por qué pensé que era el último. Y este sí es el último. Y tenemos al Gran Saiyaman número 3. Nada mal, nada mal. Estas dos unidades ambas tienen Awakened. Y como estaba mencionando hace un momento. La verdad, para mí el Sirlas era el objetivo principal. Honestamente me gustaría sacarlo con un camino. Estaría muy bien. Ahorita no sé si porque no lo he actualizado o algo así. O reiniciado. Por eso no sale que tengan el Awakened. Si no sale tampoco en el Gran Saiyaman 3. Pero bueno. Tenemos ya dos unidades nuevas. Cumplí mi primer objetivo. Que era conseguir a Sirlas. Así que vamos a ver qué más nos puede salir. Honestamente me gustaría un loop de Sirlas. Como mencioné. De los no anunciados. La única que sí me gustaría. Bueno. Hay dos cartas que sí me gustaría muchísimo conseguirlas. Y esas son. El Goku Super Saiyan 3 Seno. Y la Suprema Kaiosama del Gen. Esas dos cartas. Sí me agradaría muchísimo conseguirlas. Vamos a ver si nos puede salir. Alguna otra. De las que están anunciadas. Ahora sí. De cualquiera. Incluso Goku y Vegeta Seno. Aunque no tengan Awakened. Son muy muy buenos. Y de hecho. Como tengo los Saiyan 4 LR. Ambos quedan en esos equipos. En esos equipos. Perdón. Tenemos un Android 17. Tenemos un Tao Pai Pai. Un Trunks GT. Ya estoy un poco cansado de ver esos Trunks. Después del banner de tickets. Y ok. Tenemos a Trunks Super Saiyan 3 GT. Ese Trunks sí lo quiero ver. Perfecto. Esta sí la quería. Y pues. Es nada más la garantizada. Lo único malo. Es lo único que no me ha gustado. Que es la garantizada. Pero. Tenemos 3 unidades nuevas. 3 con Awakened. Así que. A ver. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Vamos a recoger. No sé si hacer 4 Multisummons. O nada más 3. Estoy muy seguro. 97. Yo creo que vamos a tener que quedarnos en 3 Multisummons. Nada más. Así que. A ver. ¿Qué nos sale? Este Multisummons. A pesar de que el Trunks está muy bien y todo. No me gustó mucho. Porque nada más me salió. Una sola unidad. Tenemos un Gohan. No significa nada. Por lo menos que salgan 2. Como en el primer Multisummon que hice. Eso estaría de lujo. Vamos a ver. Tenemos un Break the Screen. Double Crack. ¿Podría ser? No sé si el Double Crack nada más es cuando hay LR. Y cuando hay este... Dokkan Fels Explosive. Shisami. Nos un Bulldog. Ok. 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 Tenemos un Goku Seno. Perfectísimo. Este sí lo quiero. Ya tengo support para el equipo de Goku Saiyajin 4. LR. Tenemos a un Kui. Tenemos un Super Saiyajin Vegeta. Tenemos un Tenshinhan. Ok. También. Perfecto. Tenemos a Gohan Super Saiyajin 3. Y con esto. Me voy feliz. La verdad. Sí. Me agrada bastante. Más porque este Gohan es el mejor compañero de Goku Super Saiyajin 3 LR. Y ese Goku Saiyajin 3 LR. Sí lo tengo. Entonces. Está. Perfectísimo esto. Me van a dar ganas de hacer otro Multisummon más. Que. No sé. A lo mejor y después la hago. Bueno. La ventaja es que aquí tenemos ya. Este es el login bonus. Tenemos las de las moneditas azules. Según yo. No hay nada con las moneditas azules. No puedes comprar estas unidades. Debería haber nada más Elder Kai. Estoy muy muy seguro. A ver. Aquí está. Sí. Nada más pueden comprar Elder Kai. No está nada mal. Porque en sí. Es como si cada Multisummon. Te diera un Elder Kai. Entonces. Está bastante bien. Por lo menos. Yo lo veo así. Porque. A mí me faltan muchísimos Elder Kai. De hecho. Yo creo que nada más voy a poder. Nada más voy a poder subir a 10. A Sielas. Y. Voy a ver aquí. A cuál de los otros suba nivel 10. Porque nada más. Nada más me va a alcanzar para dos personajes. Según yo. A lo mejor a este. O. A alguno de los Saiyan 3. Podría ser a Gohan. Podría ser a Gohan. Que no estoy muy seguro. A Gohan. No hay tanto problema. Porque en sí. Es un support. Entonces. No importa que no haga mucho daño. Pero bueno. Nos han salido cartas buenas. Solo un Multi. Estuvo así. Medio chafita. Porque nada más sería un personaje. Bueno amigos. La verdad. No lo pude evitar. Y. Al final. Tiré un Multisummon más. De hecho. Pues. Como lo pueden ver. Aquí está. No me fue nada mal. De hecho. Me voy bastante. Bastante contento. Yo. Ya no voy a tirar más piedras. En este. Banner. Honestamente. Ya todas las que vengan de torneo. Xenia Waken. Algunas que vaya a comprar. Se quedan guardadas. Para la celebración de 300 millones de descargas. Porque. Conseguí lo que quería. Honestamente. Si conseguí lo que quería. Y. Algo curioso. Es que. Me salió prácticamente. Lo mismo. Que en el primer Multisummon que hice. Incluso en las mismas posiciones. Los SSR. De hecho. Por ejemplo. Si lo pueden ver. Aquí está. Me salió en el primer Multisummon que hice. En la octava posición. Silas. En la novena. Un SR. Y en la décima. Un Gran Sayaman 3. Prácticamente fue lo mismo. En este cuarto Multisummon. Silas. Un SR. Y después el Gran Sayaman 3. Entonces. Quedó bien. Ya con esto. Decidí. Que le voy a dar. Los otros Elder Kai. Pues es prácticamente. Al Gran Sayaman 3. Porque ya lo tengo con duplicado. Silas. Pues a él. Si se los iba a llevar. Me agrada. Que ya se haya quedado con un Duke. Que está en nivel 10. El Gran Sayaman. Apenas lo tengo en nivel 2. Eh. Perdón. 8. Me faltan 2 niveles nada más. Queda también en Time Travelers. Después lo estaré probando yo creo. Ya estoy yo farmeando algunos personajes. Eh. Gohan y Trunks. Super Saiyan 3. Son grandes unidades. Lo malo es que todavía no tengo. Eh. Elder Kai. Entonces por ahí todavía no haré un showcase de esta. Al Goku ya lo estoy usando. Porque pues es un soporte. Me queda. Eh. Perfecto. Así que. Este Silas. Se me hizo una muy muy buena adición. Yo creo. Eh. Adición más bien. A mi equipo. Yo creo que. Por ahí después del Extremes Awakened de Yanemba. Voy a intentar pasar el Super Battle Road de Extreme Class. Con equipo de Transformation Boost de villanos completamente. Creo que ya se lo podría pasar. De hecho. Este es el equipo que más o menos voy a llevar. Aquí estoy poniendo a Freezer. Aquí en lugar de Freezer iría el Aims. Aims. El que se farmea. El AGL. Es el que llevaría AGL. El Cell Tech. El Yanemba Int. Ya con el Extremes Awakened. Lo tengo con dos caminos. El Final Form Cooler. Obviamente el líder que es el Super Buu. Y pues iría este Silas. ¿No? Aquí. Me agrada bastante esta carta. Y me gusta muchísimo su transformación. Es una carta que hace muchísimo muchísimo daño. Entonces ya la estaré probando. Por ahí. La otra carta que les decía. Que voy a meter en ese equipo. Para pasar el Extremes Awakened. Es este. De hecho es con el que se funciona Silas. Aims. Aims. Este. Pues es muy muy buena carta también. De hecho es un Support. De hecho. Ambos. Personajes farmeables en este evento. Tanto Beat. Que es este. Gran Saiyaman 4. Como Aims. Son Supports. Aquí lo pueden ver. Ataque y defensa más 50%. A los personajes Extreme. Les dará Ki más 2. Y defensa más 30. Y a los personajes que tengan la categoría de Artificial Life Forms. Les dará. Ataque más 30% adicional. Entonces. Bastante. Bastante bien. Beat. Por su parte. Creo que aquí no. Aquí está. Es Support de Héroes. Super Class. Ki más 2. Y defensa más 30%. Y a la categoría Jute. Ataque más 30%. Lástima. Que es a la categoría Jute. Pero bueno. De cierta forma no está mal. Digo. A la categoría Jute. También le hace falta un Support. Digo lástima. Porque no la tengo. Pero. Pues. Bueno. Como les digo. Siento que me ha ido. Bien. Dejaré por aquí. Por ahí. El banner. Y. Pues ahora esperar. A que venga la celebración de 300 millones de descarga. Y bueno. No está tan mal. Porque también esas Stones. Me las van a estar contando ahí. Vamos a dejar el video hasta aquí chicos. Espero que les haya gustado. Ya saben. Si les ha gustado el video. Dejenle un buen like. Comentenme aquí. Si han tirado multi-summons. En el banner de Dragon Ball Heroes. Que unidades les han salido. Han conseguido lo que querían. Recuerden también. Suscribirse a aquellos que no les den. Activen notificaciones. Para que les lleguen las alertas. De cuando suba contenido. Y nada. Pues los dos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!